hola cómo está toda mi youtuber audiencia espero se encuentren muy bien al igual que mis estudiantes de medicina de la universidad de carabobo les habla la profesora mariel sagil y hoy les voy a hablar sobre el control microbiano métodos físicos procedimientos físicos y métodos químicos en un primer vídeo hablaremos sobre los métodos físicos y procedimientos físicos y en un segundo vídeo sobre los métodos químicos comencemos porque es importante conocer los métodos físicos y químicos para la esterilización o desinfección de los materiales en primera instancia nos ayudan a prevenir la transmisión de infecciones ese sería nuestra principal función pero también ayuda a prevenir la proliferación de microorganismos perjudiciales no solamente en el ser humano sino también en otros elementos como por ejemplo la proliferación de microorganismos en algunos cultivos no crean ustedes que solamente los microorganismos atacan al humano también atacan a las plantas también pueden producir infecciones a nivel de los animales y esta proliferación de bacterias patógenas también debemos evitarlas en los alimentos en el agua etcétera entonces nos va a ayudar estos métodos de esterilización o desinfección a prevenir todo este tipo de situaciones ahora bien de una u otra manera todos los microorganismos en el ambiente son controlados por la temperatura por la presión como otros elementos ambientales tales como las radiaciones la acidez la alcalinidad la oxidación etcétera pero estos factores normalmente controlan las poblaciones microbianas en el medio pero debido a ello el humano se ha dado cuenta de ello y por tanto se ha utilizado entonces estos mecanismos para eliminar o inhibir el crecimiento de los microorganismos para fin de preservar nuestra salud ahora para ello se cuenta con una variedad de técnicas y también agentes que actúan de manera muy distintas y las vamos a ir viendo poco a poco en esta clase pero cuáles son las condiciones que influyen en la acción antimicrobial tenemos la temperatura a mayor temperatura mayor acción esto ya lo vamos a ver en cada uno de los métodos físicos que vamos a ir presentando también tenemos el tipo de microorganismo es decir no es lo mismo hablar de una célula vegetativa en desarrollo o a una célula en este caso esporulada o en una espora porque porque las células vegetativas son siempre más susceptibles mientras que las esporas son estructuras más resistentes es decir que vas a necesitar mucho más trabajo para eliminar a una espora que para eliminar a una célula vegetativa en el caso de el estado fisiológico de las células que quiere decir esto bueno muy sencillo las células que son más jóvenes o que están en ese proceso de multiplicación siempre van a ser más vulnerables que aquellas células más viejas por ejemplo algunos antibióticos utilizan este mecanismo de atacar a las células oa las bacterias cuando se están replicando porque es el momento en el que ellas pueden actuar sobre su blanco de acción entonces es el momento ideal en cuando ellas están multiplicándose cuando pueden actuar de mejor manera en esas bacterias ahora bien es importante que sepamos diferenciar algunos conceptos no es lo mismo que yo les hable a ustedes sobre esterilización a que yo les diga desinfección vamos a ver esos dos términos esterilización es un proceso a través del que se puede lograr la destrucción completa de todos los microorganismos presentes en un determinado material cuando yo hablo de la totalidad de microorganismos me estoy refiriendo a bacterias a hongos a parásitos a esporas y a virus ok entonces si un método me puede eliminar las bacterias pero no me puede eliminar las esporas o los virus estamos hablando entonces de que no es un proceso de esterilización ese sería un proceso de desinfección donde el material se purifica de alguna forma pero no se esteriliza ahora bien la esterilización me garantiza que ese método me va a dejar ese material sin microorganismo alguno y si es por entonces que es la desinfección es un proceso que elimina la mayoría o todos los microorganismos en este caso que estén en etapa vegetativa verdad una célula vegetativa sobre objetos inanimados pero con la excepción de que en este caso no va a haber destrucción de las esporas bacterianas a través de estos agentes químicos entonces se dice que es un proceso de desinfección estamos tratando de purificar o de limpiar una superficie un objeto algo pero no está esté es muy importante esos dos conceptos los sepan diferenciar muy bien otro concepto que deben estar muy claro es el de asexia y sexia si yo les digo a ustedes que para utilizar para un quirófano un médico debe utilizar instrumentos que estén sépticos o asépticos obviamente la respuesta es que tienen que estar asépticos porque si yo digo sépticos quiere decir que ese material está contaminado ok entonces es muy importante esa terminología entonces la sex es el término que se aplica a los procedimientos utilizados para prevenir que los microorganismos progresen en un medio determinado por ejemplo en el quirófano en un laboratorio tenemos que hacer estos procedimientos de asexia para la eliminación de los microorganismos que estén allí presentes para qué se utilizan los métodos de esterilización y desinfección entonces para muchas cosas pero entre las más importantes vamos a destacar la esterilización de equipo quirúrgico es fundamental para el trabajo en el campo de la salud porque un médico por ejemplo no puede trabajar con equipos quirúrgicos que estén contaminados o que no estén estériles porque de esta manera va a reducir el riesgo de infecciones en los pacientes ya lo dijo lister en su época verdad que fue uno de los que implementó la asexia en el material quirúrgico para evitar que los pacientes se enfermaran porque se acuerdan que en la historia dijimos que en aquella época la gente se moría era de las infecciones que se producían durante la intervención quirúrgica entonces muy importante que todo el material que va a utilizar un cirujano debe estar completamente estéril también para el acondicionamiento de materiales como por ejemplo pipetas tubos placas de peces pinzas todo lo que nosotros los guionalistas utilizamos en nuestro laboratorio de microbiología debe estar estéril porque imagínense ustedes que trabajemos con materiales contaminados como nos van a dar esos resultados al final van a ser resultados no confiables entonces todo debe estar completamente estéril para que nosotros podamos aislar los microorganismos presentes en las muestras médicas o en las muestras de los pacientes otro paso importante donde está presente la esterilización es en la preparación de los medios de cultivo que son aquellos medios que utilizamos para poder reproducir al microorganismo patógeno que está produciendo x enfermedad entonces nosotros en este procedimiento tenemos que garantizar que esa preparación del medio cultivo sea completamente estéril él se debe preparar en un ambiente estéril se debe mantener en un ambiente estéril hasta su utilización ok también por ejemplo en la elaboración de medicamentos cosméticos y por supuesto de los alimentos es necesario que se den algunos procesos de esterilización para garantizar la calidad de esos medicamentos usted no se va a tomar un medicamento que esté contaminado cierto entonces eso es las fábricas de medicamentos tienen que tener un control estricto de la esterilidad de sus elementos o de sus productos igual la cosmética igual ciertos alimentos también en la descontaminación del material utilizado por ejemplo aquellas placas de cultivo que ya fueron utilizadas en el laboratorio donde ya creció algún microorganismo y que ya se hizo el diagnóstico eso tiene que ser descartado ese descarte no se hace de manera abrupta en la naturaleza no se tiene que descontaminar primero ese material antes de ser desechado en una basura como ok porque porque si lo hiciéramos de otra forma estamos contribuyendo a la propagación de enfermedades y de estos microorganismos patógenos por ejemplo si estamos trabajando con animales de experimentación y este animal se le inocula un microorganismo el animal muere por dicha enfermedad ese animal debe ser también eliminado a través de un o descontaminado a través de un proceso de en este caso sería una incineración para evitar el contagio o la proliferación de esa enfermedad en el ambiente pero eso lo vamos a ver más adelante entonces para el control microbiano se realiza a través de varios métodos entre ellos tenemos los métodos físicos los métodos químicos y los procedimientos físicos en este primer vídeo vamos a explicar el primero y el último control microbiano por agentes físicos son varios pero vamos a explicar vamos a comenzar explicando lo que es el calor húmedo dentro de los métodos que utilizan calor húmedo tenemos por ejemplo la ebullición el agua hirviendo pero creen ustedes que el agua hirviendo sea un método de esterilización o un método de desinfección bueno les digo es un método de desinfección porque el agua hirviendo o en ebullición no garantiza que todos los microorganismos que están presentes sean eliminados de forma efectiva por ejemplo algunos virus como por ejemplo el virus de la hepatitis b necesitan muchísimo tiempo para el ser eliminado con agua hirviendo por ejemplo tendríamos que dejar el agua hirviendo por aproximadamente cinco horas igualmente las esporas son muy resistentes al agua hirviendo entonces en este caso no nos serviría como un método de esterilización pero sí como un método de desinfección porque porque la mayoría de las bacterias sobre todo las bacterias patógenas se eliminan a una temperatura aproximada de 60 a 65 grados centígrados entonces si el agua está hirviendo es porque ha llegado a 100 grados centígrados es decir más temperatura de la que necesitan ciertas bacterias para ser eliminadas también influye mucho el tiempo que el tiempo que dejemos el agua en ebullición a mayor tiempo mayor calidad de desinfección otro método mucho más efectivo para la esterilización que es que utiliza calor húmedo es el vapor a presión o la utilización de un instrumento que nosotros conocemos como autoclave entonces el calor húmedo a presión es un método que dentro de los métodos de esterilización es uno de los más confiables y uno de los más utilizados tanto en el medio asistencial como en el medio empresarial y sólo puede ser sustituido por otras alternativas cuando el material que vamos a esterilizar no pueda ser sometido a altas temperaturas es decir que sea un material que sea termosensible o que se derrita con el calor o por el contrario que sean materiales sensibles a la humedad por ejemplo si yo voy a esterilizar un medicamento que está liofilizado no puede utilizar autoclave porque obviamente la humedad va a penetrar en ese producto y me lo va a volver una pasta y así no nos va a servir también en aquellos casos donde el calor pues desactive de alguna manera un principio activo importante en algún medicamento etcétera o en algún medio de cultivo como pasa en algunos de ellos no puede ser utilizado por esa característica entonces habría que usar otros métodos que ya lo vamos a decir más adelante entonces el autoclave es una cámara para más o menos explicarle por encima más adelante tengo aquí esto que vemos acá para rápidamente como que darles una visión les voy a dar una descripción a detalle pero el autoclave es una cámara de presión ok es un aparato que utiliza vapor de agua a presión y alta temperatura cuando el agua es calentada en un recipiente así como el que estamos viendo en este momento la temperatura va a llegar a ebullición pero luego después de aumentar a 100 grados centígrados que es el grado de ebullición va a aumentar por encima de éste y puede llegar hasta 121 grados centígrados que es lo que nosotros necesitamos que llegue y la temperatura del vapor va a aumentar con la presión ok lo esencial de este tipo de esterilización es que el vapor de agua saturado a la temperatura requerida y durante el tiempo necesario entre entonces en contacto con la totalidad de ese material que vamos a esterilizar que va a estar dentro de ese equipo ya que es la única manera de tener un alto poder de penetración entonces se utiliza una exposición del material por 20 minutos mínimo a 121 grados centígrados a una presión de 15 a 20 libras es importante que estas medidas no sean alteradas sobre todo en la parte de la presión de 15 a 20 libras no se debe exceder por eso el aparato trae un manómetro que me va a regular la presión porque si se llegase a pasar de esta presión habría peligro de que se produzca una explosión entonces para que este sistema de esterilización funcione necesitamos que cuatro parámetros estén completamente alineados que son la concentración del vapor ok respecto al aire la temperatura la cual va a llegar dentro de ese equipo la presión que ya dijimos es de 15 libras y el tiempo que lo vamos a dejar si tenemos todo eso pero lo dejamos dos minutos lo dejamos cinco minutos nada más no nos va a servir tiene que ser las condiciones que hemos mencionado 20 minutos mínimo 121 grados centígrados y 15 libras de 15 a 20 libras no más de allí de presión ok eso es lo importante para que nuestro sistema pues pueda servir tenemos el calor seco pero vamos a ir explicando cada uno entonces el calor húmedo ya hablamos de la del vapor a presión que es el caso de la autoclave la tindalización ya lo vamos a explicar ya expliqué el agua hirviendo y vamos a explicar la pasteurización lo que pasa es que me adelanté a los acontecimientos el calor húmedo entonces por vapor a presión que fue el que vimos de la autoclave porque se produce la muerte de los microorganismos se produce a través de la coagulación de las proteínas de estos seres ok y esto destruye todo esporas virus bacterias hongos parásitos todo qué ventajas tiene el uso del autoclave que es un calentamiento muy rápido que tiene alta penetración por el hecho de que es un vapor húmedo y que permite la humedad es la que hace que éste pueda penetrar en todo el material que está allí sin embargo la humedad también en algunos casos es una desventaja en el caso de aquellos materiales en el cual nosotros no necesitemos humedad entonces la esterilización autoclave es el método de esterilización por excelencia por su capacidad de penetración fiabilidad facilidad de monitorización seguridad porque hay aquí ausencia de residuos tóxicos y por supuesto uno muy importante que es el más económico de los sistemas tradicionales dentro de la esterilización hospitalaria y por eso es también es uno de los más utilizados ya lo vimos esto es un ejemplo de un autoclave moderno aquí como podemos ver podemos utilizar para esterilizar material metálico por ejemplo instrumental de cirugía contenedores también podemos utilizarlo para esterilizar material textil gasas vendas ropa o material de vidrios jeringas pipetas etcétera materiales plásticos y gomas pero que sean termoresistentes como caucho silicona porque hay otros tipos de plásticos que no se pueden auto clavar porque se volvería un chicle dentro de este también es una foto de un auto clave moderno y este es un auto clave empresarial pero estos métodos tienen que tener una forma como yo saber si realmente está haciendo la función y si realmente ese material está quedando estéril o no hay dos maneras de saberlo una es utilizando una cinta testigo es una cinta especial que se le coloca acá al material que estamos colocando dentro de ese auto clave y si las cuatro cosas que dijimos que tenía que tener el auto clave se combinan es decir que se tiene la presión correcta tiene la temperatura correcta duró el tiempo correcto entonces esas cintas que traen como unas líneas ok son sensibles a esas a esos parámetros y si eso es así cuando saquemos el material la cinta testigo nos lo va a decir porque esas cintas que antes eran casi transparentes o amarillas claras se convierten en líneas negras ok eso quiere decir que esa cinta ese material estuvo en las condiciones requeridas y eso hace que tengamos confianza que se esterilizó ese material otro método es utilizar como control un control biológico para evaluar la esterilización en ese auto clave como lo hacemos a través de unas esporas de una bacteria del género bacillus que es una de las esporas más resistentes al calor de allí su nombre bacillus este aro termofilus un poquito enredado pero su nombre indica lo que es que quiere decir con esto que si nosotros colocamos unas esporas de este bacillus y lo metemos junto con el material a esterilizar una vez que sale nuestro material tomamos nuestro tubo de espora y la sembramos allí no debe crecer nada si las esporas son capaces de reproducir la célula vegetativa entonces esa esterilización falló esa esterilización no sirvió porque porque no fue capaz de eliminar a la espora de este bacillus entonces tenemos esas dos maneras de controlar que ese proceso se esté dando de manera perfecta ahora bien la temperatura que alcanza este autoclave a ciertas presiones son las siguientes a cero libras el autoclave llega a 100 grados centígrados a 5 libras llega a 109 grados centígrados a 10 libras llega a 115 grados centígrados y a 15 libras llega a 121.5 grados centígrados que es la presión y en la temperatura a la cual debemos someter ese material por cuánto tiempo 20 minutos como mínimo cuál es la desventaja del vapor a presión que no puede utilizarse para todo tipo de sustancias ejemplo grasas aceites medicamentos como ya lo habíamos dicho anteriormente el agua hirviente ya lo dijimos es o no es un método de esterilización no no esteriliza el agua hirviente sólo desinfecta efectiva contra formas vegetativas pero no destruye esporas y algunos virus tampoco a menos que sea expuesto a muchísimo tiempo ahora bien vamos a hablar de la pasteurización que también es un proceso en el que se utiliza calor húmedo en este caso es un método físico en el que podemos someter el producto a diversas temperaturas entonces hay varios tipos de pasteurización según las siglas en inglés no voy a hablar inglés porque mi inglés malísimo pero según las siglas en inglés la LTH o de baja temperatura tenemos que 62.8 grados centígrados se expone el material por 30 minutos ok y luego se enfría rápidamente en el tipo HTST o alta temperatura de corto tiempo se somete el material a 71 grados centígrados sólo por 15 segundos y luego se procede al enfriamiento y en el caso de la del tipo UHT o ultra altas temperaturas se somete el material a 141 grados centígrados por un periodo de 2 segundos es decir imagínense y luego el enfriado rápido imagínense el choque de temperatura que van a tener esos microorganismos presentes en ese material mientras más grande sea el choque de temperatura más efectivo es el proceso sin embargo se dice que la pasteurización a pesar de que la UHT es bastante buena no es un proceso o un método de esterilización si no se considera un método de desinfección ok sin embargo como les digo la UHT o ultra high ay dije no iba a decir nada en inglés no lo voy a decir es la mejor ok entonces ya dijimos que es un proceso de desinfección más no de esterilización ya que la pasteurización es capaz de matar a las bacterias porque ya lo dijimos anteriormente que la mayoría de los microorganismos patógenos podían desaparecer a partir de ser expuestos a 60 o 65 grados centígrados por lo tanto estos tres procedimientos cumplen ese límite ¿no? pero no es capaz de destruir a las formas esporuladas pero por eso es que la pasteurización se utiliza más que todo para la desinfección de la leche porque las bacterias que están presentes en la leche no forman esporas por ejemplo tenemos que pudiera estar presente el bacillus tuberculoso o el micobacteria tuberculosis la salmonella el estreptococo o una brusela estos son microorganismos que son patógenos pero que no producen esporas entonces con un método de pasteurización estaríamos garantizando una calidad del producto estaríamos garantizando que no nos vamos a enfermar por ninguna de estos patógenos y con sus respectivas enfermedades sino que estamos consumiendo un producto que es seguro para nosotros vamos por la esterilización fraccionada o también llamada tindalización que es el calentamiento que se produce en tres periodos consecutivos a 100 grados centígrados esto lo que hace es que sometemos a choques de temperaturas continuados al material contaminado por ejemplo lo llevamos a 100 grados centígrados lo enfriamos rápidamente y así sucesivamente lo hacemos para que lo que esté allí presente pues las células vegetativas van a desaparecer pero igualmente no es un proceso de esterilización vamos a hablar ahora del calor seco es la esterilización que se hace con aire caliente en este caso no está presente la humedad ya no estamos trabajando con vapor sino con aire caliente su fundamento de acción para esterilizar es la oxidación de proteínas ya no es la coagulación de las proteínas sino la oxidación de las proteínas su uso debe ser a un rango de temperatura mucho mayor al que se utiliza con el calor húmedo que es de 160 a 180 grados centígrados y por mucho más tiempo ya no serían 20 minutos sino en este caso se tendrían que usar dos horas el equipo que utilizamos para el calor seco se llama horno pastel y el material que vamos a poder esterilizar en este tipo de método físico son instrumental quirúrgico que sea de metal de vidrio o que sea material que no pueda tener humedad como por ejemplo ya lo habíamos dicho algunos medicamentos vitaminas o talco etcétera que no puedan ser metidos en un autoclave entonces se puede utilizar calor seco igualmente hay ciertos materiales por ejemplo el plástico no puede ser esterilizado en este tipo de instrumento que ventaja me ofrece el calor seco no es corrosivo para metales e instrumentos permite la esterilización de sustancias como ya dije que estén liofilizadas o en polvo no acuosas y de sustancias viscosas pero que no sean volátiles tiene desventajas porque requiere mayor tiempo de esterilización respecto al calor húmedo y debido a la baja penetración del calor es necesario que esas temperaturas sea la que se coloque y el tiempo sea el que se coloque es decir no se puede bajar estas exigencias porque al tener poca penetración vamos a bajar la calidad de la esterilización este sería un horno pastel moderno aquí tenemos una esterilización por calor seco estos son unos tipos de estufas más pequeñas pero que también sirven para esterilizar material esto lo utilizan mucho los odontólogos porque ellos necesitan pues esterilizar materiales pequeños y tu mental pequeño y estos son más económicos y utilizan pues este tipo de fundamento algo que es importante el material no podrá ser inflamable ni termosensible al igual que lo dijimos con el horno pastel grande otro método físico es la incineración o la carbonización por ejemplo el flameado es una forma de esterilizar que se utiliza mucho sobre todo a nivel del laboratorio nosotros los jornalistas bacteriólogos utilizamos el mechero de bussen para flamear o incinerar nuestras asas de platino o flamear ciertas y determinados elementos como por ejemplo una lámina o un tubo de ensayo etc con el flameado pues lo que consiste es en la exposición directa de un instrumento cualquiera de estos que nombré a una llama en forma directa por poco tiempo con el mechero por ejemplo de bussen como ya lo dije antes en el caso de la incineración podemos también someter el material contaminado a altas temperaturas en unos hornos especiales para reducirlo prácticamente a cenizas su fin es evitar el vertido del material de alto riesgo en la basura por ejemplo un caso de incineración que se está utilizando actualmente en muchas funerarias es el proceso de cremación de los cadáveres esto es un proceso de incineración donde el cuerpo del cadáver se reduce a cenizas se utiliza sobre todo o es requerido en pacientes que han muerto o han fallecido por alguna enfermedad infectocontagiosa que sea de alto riesgo para la humanidad entonces se utiliza mucho sin embargo no necesariamente cualquier persona puede ser cremada como les digo actualmente es una de las formas más comunes que se practican hoy día en las funerarias por ser también aparte de que es un proceso bastante rápido y seguro es más económico que otros meses las radiaciones ionizantes como los rayos gamma y los rayos x también tienen un poder esterilizante importante y algunos materiales pudieran llegar a esterilizarse por este sistema porque cuál es el mecanismo de acción de estos rayos gamma ellos van a penetrar las células y van a producir radicales libres del tipo y protón hidrógeno oxidrilos pero óxido de hidrógeno que inducen daño celular es decir van a destruir prácticamente el ADN de esos microorganismos entonces son aquellas radiaciones con energía suficiente para ionizar la materia extrayendo los electrones de sus estados ligados al átomo y las radiaciones tienen gran penetrabilidad y eso les hace llegar a materiales que de repente con otros métodos no es posible entonces este método se utilizaría en esos casos materiales termolábiles como jeringas descartables, sondas pueden ser esterilizables entonces por este método fíjense que habíamos dicho que algunos materiales termolábiles no pueden ser sometidos ni a calor húmedo ni a calor seco entonces una de las formas de esterilización pudiera ser esta la luz ultravioleta fíjense que interesante la luz solar está parcialmente compuesta por radiaciones ultravioletas por eso es que la exposición al sol es una forma de desinfección ahora porque no es de esterilización bueno porque la mayoría de estos rayos ultravioletas son filtradas por la atmósfera entonces eso disminuye por supuesto su acción pero las lámparas que son fabricadas especialmente y que emiten concentraciones elevadas de luz ultravioleta son germicidas ok y se usan para reducir la población microbiana en muchos sitios de interés como por ejemplo quirófanos laboratorios microbiológicos cabinas donde se trabaja con material estéril o muestras de pacientes que son bastante infecciosas industrias farmacéuticas de alimentos y otros ahora bien hay una gran desventaja en relación a la luz ultravioleta y es que la luz ultravioleta tiene muy poco poder de penetración por lo que en este caso ella va a actuar solo sobre superficies es decir que si en una mesa por ejemplo hay un poquito de polvo solamente la superficie va a quedar libre de microorganismos pero lo que esté debajo del polvo no ok entonces son es muy limitado su uso su mecanismo de acción es inducir la formación de dímeros de timina lo que conduce a que hayan errores en la duplicación del ADN se aplica entonces mediante lámparas de mercurio actúa a nivel de material genético sobre unidades de timina juntas lo que impide la duplicación del ADN su acción es superficial ok y por lo tanto también tenemos que decir que es microbiostática qué quiere decir microbiostática es decir que inhibe el proceso de multiplicación de los microorganismos pero que en algunos casos no puede llegar a ser completamente eliminarlo completamente o ser microvisiva entonces en algunos casos sí pero en otros casos no entonces se utiliza en la reducción del nivel de microorganismos en zonas estériles por ejemplo si yo sé que un quirófano por todo el control que tengo lo hemos esterilizado, lo hemos desinfectado, lo hemos limpiado para garantizar que ese ambiente esté realmente estéril podemos colocar lámparas de luz ultravioleta y prenderlas cuando el quirófano no esté en uso eso es muy importante no puede estar en uso igual las campanas de flujo laminar que utilizamos en los laboratorios para manipular con material contaminado una vez que terminamos de trabajar que limpiamos todas nuestras superficies prendemos la luz ultravioleta y la dejamos allí un tiempo prudencial para que lo que haya quedado allí pueda desaparecer pero no es que solamente le voy a colocar la luz ultravioleta y ya tengo que limpiar primero las superficies y luego exponer a la luz ultravioleta estos son algunos ejemplos fíjense como este es un espacio donde hay una lámpara de luz ultravioleta pero en ese caso está el espacio solo allí no pueden haber personas porque nosotros también nos afectamos por la exposición de los rayos ultravioleta es decir que también puede incidir en nuestro ADN entonces nosotros tenemos que protegernos afortunadamente como ya dijimos que tiene poco poder de penetración él no puede penetrar el vidrio entonces las campanas de flujo laminar como ven allí a la chica trabajando eso tiene como un vidrio y ese vidrio no permite que la luz ultravioleta pues te llegue arriba es que en ese momento no debes estar trabajando sino solamente estar la luz allí prendida ahora bien hemos culminado los métodos físicos pero también existe algo llamado procedimientos físicos que es otro tipo o otro método que se utiliza para esterilizar material por ejemplo tenemos que la filtración es un método es un procedimiento físico puede ser la filtración de líquidos o la filtración de aire que permite la filtración permite la remoción de todos los microorganismos que estén presentes en ese material bien sea un líquido o un gas y lo va a retener sobre la superficie de un material que es el filtro entonces este tipo de esterilización no destruye las formas vitales solo las separa del material filtrado es decir vamos a separar a las bacterias vamos a separar a los virus vamos a separar las esporas pero no lo estoy destruyendo las bacterias las esporas están quedando retenidas en un medio llamado filtro esa es la diferencia con los métodos físicos que los métodos físicos si destruyen al microorganismo en estos no entonces la filtración se utiliza en caso de emulsiones oleosas o soluciones termolábiles soluciones hostálmicas soluciones intravenosas drogas diagnósticas medios para cultivos celulares soluciones de antibióticos y vitaminas ¿cómo se hace? se usan filtros que van a tener poros que miden entre 0.45 micras que en este caso van a retener la mayor parte de las bacterias y los hongos existen otros de 0.22 micras que eliminan hasta las bacterias más pequeñas pero ojo no a los virus por lo tanto la filtración entonces es un método de esterilización o es un método de desinfección si lo vemos desde el punto de vista que no puede atrapar a los virus entonces estamos hablando de un proceso de desinfección ahora bien existen filtros que pueden retener algunos virus entonces en este caso si estaríamos hablando de un método de esterilización porque me va a retener también a los virus lo que ven en pantalla es un equipo de filtración típico que utilizamos en el laboratorio de bacteriología por ejemplo para filtrar ciertos medios de cultivo que no pueden ser autoclavados porque perderían su calidad o el principio activo de alguno de sus elementos tal es el caso por ejemplo cuando preparamos uria la uria no puede ser autoclavada o algunos medios de cultivo tampoco pueden ser autoclavadas entonces una de las formas correctas para preparar nuestro medio de cultivo garantizando que no hayan bacterias que vayan a contaminar ese material es a través del filtrado en este caso no nos importa si existieran algún virus porque los virus no crecen en estos medios de cultivo por otra parte tenemos los filtros EPA que son filtros muy eficientes para filtrar aire estos son los que se colocan en los aires acondicionados que están en los quirófanos entonces estos están compuestos por pliegues de acetato de celulosa que retienen las partículas incluidos los microorganismos del aire son muy importantes porque pueden retener el 99,97% de efectividad fíjense que es bastante efectivo fíjense que solamente un 3% de esas partículas son las que logran pasar el resto son retenidas que es donde están o se encuentran los microorganismos entre ellos bacterias o ovos entonces estos sitios por ejemplo la campana de flujo laminar los quirófanos que tienen estos aires acondicionados o cualquier otro centro por ejemplo un laboratorio de biología molecular que debe estar también en un ambiente bastante estéril se pueden utilizar este tipo de filtros ahora las bajas temperaturas alguna vez ustedes se han preguntado por qué los quirófanos son tan fríos bueno es que el metabolismo de las bacterias se inhibe a bajas temperaturas y estas temperaturas hay que destacar que no va a matar a los microorganismos ok en cambio los puede conservar muy bien durante largos periodos de tiempo pero también lo va a inhibir su proceso de proliferación es decir a las bacterias no les gusta reproducirse a temperaturas muy bajas sobre todo las mesófilas que son las que nos atacan o las que nos producen las enfermedades a los humanos entonces vamos a ver que las bajas temperaturas las podemos utilizar para conservar a los microorganismos es decir si me interesa conservar a una bacteria porque la quiero estudiar la puedo conservar en nevera y si la congelo pues más tiempo me va a durar si la coloco a menos 70 grados centígrados inclusive lo puedo conservar aún mejor por mayor tiempo lo que no puedo hacer o no debería hacer es descongelar y congelar ese mismo material para ser utilizado en mis investigaciones porque no voy a garantizar la viabilidad de ese microorganismo porque con los choques de temperaturas como dijimos anteriormente estas bacterias se van a deteriorar no quiere decir que lo vamos a utilizar como un método de esterilización sino que tenemos que tenerlo en cuenta que su viabilidad puede bajar la calidad y si estamos trabajando en una investigación necesitamos que nuestros microorganismos estén completamente viables para poder realizarlo no vamos a trabajar con un microorganismo que está ya en un deterioro importante entonces ya sabemos cómo actúan las bajas temperaturas sobre los microorganismos estos son algunas cabas o neveras congeladores que se pueden utilizar para conservar alimentos por ejemplo la cava que vemos acá la utilizan mucho en las carnicerías para conservar estos productos y que no se descompongan por el efecto de las bacterias porque la carne no es un producto estéril es un producto que viene siempre con bacterias entonces para evitar que esas bacterias descompongan de forma rápida a la carne debe mantenerse refrigerada hasta aquí entonces nuestra clase del día de hoy en otro vídeo les voy a montar los métodos químicos para no hacerlo tan tedioso y tan largo espero les haya gustado muchísimo esta primera parte que la hayan disfrutado al igual que yo con mucho cariño para todos ustedes